de andar aquí yo bateando en falso con mi compañera Carmen Martínez, que es quien platicó o estuvo en la entrevista de prensa del gobernador Miguel Márquez Márquez, donde se queja, pues no se queja, sino que regaña a los críticos que cuestionan proyectos como el del City Park. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Leonardo? Bien, buenas tardes. Pues es con esta declaración del gobernador Miguel Márquez, que pues ya dice, ya basta de críticas al City Park y se dejen de sobre victimizar. ¿Pero a quién? Pues a quienes estamos criticando, me sumo, ¿no? Porque bueno, también... Pero los victimizamos y los sobre victimizamos a los inversionistas. Sí, a los inversionistas, ¿no? Porque pues pobrecitos ellos no tienen la intención de traer inversión, ¿no? Miguel Márquez Márquez lo que dice es, dejen de espantar las inversiones por todos los requisitos que no han cumplido o por todas las cuestiones. La crítica espanta las inversiones. Pues parece ser que la crítica espanta las inversiones y los... Ni siquiera con Toyota se quejó de eso. No, y nos sobre victimizamos nosotros, entonces, porque estamos dando o insistiendo en todos los asuntos pendientes que todavía tiene el City Park. Y bueno, Miguel Márquez también justifica su presencia en este evento que se realizó la semana pasada, antepasada ya. De la primera piedra del City Park. Que aparte, Miguel Márquez aclaró que no fue la primera piedra, que solamente fue el anuncio del proyecto. Aunque ahí en las fotografías pues aparece como un arranque de construcción, como una primera piedra. Bueno, las autoridades ya han dicho, o las autoridades municipales ya han dicho que no tienen permiso de construcción, solamente pueden remover tierra, pueden hacer cimentación. Que digo, cimentación si todavía no tienen avanzado el proyecto y qué tal si no cumplen con alguno de los requisitos y no se puede dar el proceso de construcción. Pero parece ser que bueno, las autoridades ya están previendo que sí se pueda realizar. O bueno, Miguel Márquez dice que tendrán que cumplir con todos los requisitos, que si el municipio no da los permisos, pues bueno, ya será asunto municipal. Pero pues este asunto de empezar a hacer movimientos de tierra cuando no tienes ni siquiera la certeza de que se va a poder concretar o no, pues sería muy arriesgado para estos inversionistas. Yo supongo que también ellos están ya muy confiados en que sí van a tener toda la luz verde. Parece ser que las autoridades pues también están procurando que así sea este asunto. Y Miguel Márquez justifica diciendo que es muy importante asegurar las inversiones previendo pues que el panorama económico no es muy bueno, no es favorecedor y que Guanajuato requiere de estas inversiones públicas y privadas multimillonarias para poder asegurar que se siga teniendo un crecimiento económico como el que se ha mantenido hasta ahora y que bueno, esto se vea reflejado también en empleos para los guanajuatenses. Si te pensamos a ver... Bueno, creo que me esclató las cosas el gobernador, pero ya escribiremos algún artículo sobre el tema acá. Vamos a escucharlo. Sí, aquí está. ...oportunidades. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues que cumplan la normatividad. ¿Tiene sentido? Que cumplan la normatividad, punto. Que cumplan la normatividad, el parque de los cárcamos es público, no es privado, eso todo mundo lo sabemos. Sí, digo, no le puedes poner una barda para que no tenga vista. Si la vista ya la tiene adelante. Si tiene vista la presa, pues tendrá la vista la presa. Digo, yo creo que ese tipo de cosas para mí me parecen muy, muy lógicas. Uno tiene mayor bronca. Lo que es privado es privado. Pero no se ha arriesgado prestar su imagen. No se ha arriesgado prestar. Bueno, su imagen no era en la inauguración. Bueno, todavía faltan muchas cosas para aterrizar. No, ni siquiera fue inauguración. Fue la presentación del proyecto. Ni siquiera primera piedra. Fue la presentación del proyecto. Yo, yo, de veras, yo creo que ahí es un tema de que revise nada más la normatividad, que cumpla. Si ya de mañana no cumpliese, no se dieran las condiciones, ya debería ser adición del ayuntamiento. Pero no fue un grave error de la administración el haber dado pie a que se diera la presentación cuando todavía no había... Yo creo que ya... A ver, basta de sobrevivir. Ya Héctor ya lo hizo público, ya pidió una disculpa. Sin punto, ya, ya, que se pongan a arreglarlo y va para adelante, hombre. Gobernadores. Digo, no espantemos las inversiones. Muchas gracias, muchachos. Gobernadores, en otro tema, algunos legisladores... Bueno, ya entendí, dice que basta de sobrevivir, el o Héctor, ¿no? De decir, la regamos, ¿no? Porque Héctor pidió disculpas. Sí, entonces también pidió disculpas. Bueno, no se trata de eso. Se trata de precisamente observar que no se haga un nuevo desarrollo que luego venga y complique más una zona de la ciudad por falta de planeación. Claro. Y que es una zona importante, ¿no? De bastante afluencia vial y, bueno, también una zona económica que es interesante, importante. Y, bueno, la cercanía que tendría City Park con otro centro comercial ahí en Plaza Mayor. Así es. Hoy me explicaban, es un permiso de usos mixtos porque es vivienda, hay edificios habitacionales, es servicios porque hay un hotel y es zona comercial también. Entonces, esto vuelve más complejas las cosas. Tienen que tener un determinado número de cajones de estacionamiento. Así es. Parece que hay complicaciones con el subterráneo porque ahí se dan vasos comunicantes, como los llame yo, hablando en sentido metafórico en la política, pero hay estaquisis reales entre la presa del Palote y la presa de los Cárcamos, la presita de los Cárcamos, que suben y bajan de nivel al mismo tiempo. Entonces, se requiere ingeniería, se requiere presentar un proyecto que lo valide no solamente el municipio, sino la Conagua también. Entonces, bueno, es nuestra chamba estar diciendo, ya tienen todo, porque si la autoridad no lo hace, pues también. Claro, y además sería un riesgo en caso de que no se cumpla con todos estos requisitos, pues la gente que vaya a comprar incluso ahí, pues, qué tanta seguridad puede tener de que el terreno no se hunda, de que el centro comercial no se hunda. Son muchas cosas, no es nada más por estar criticando el proyecto. Y una cuestión muy, muy importante, que se diga la verdad, porque se anuncia el Palacio de Hierro y al día siguiente el Palacio de Hierro dice que no viene, entonces hay una publicidad engañosa, algo que la ley también castiga. Sí, así es. Bueno, Carmen, ¿algo más?